La oferta, la demanda, las finanzas. En México en serio. El Banco de México informó que de enero a octubre de 2014, las remesas acumuladas recibidas por el país presentaron un repunte de 7.9% frente al nivel a que llegaron en 2013. En el periodo, los mexicanos residentes en el extranjero enviaron un total de 19.628.5 millones de dólares, cifra que rebasó los 18.311.22 millones del periodo similar, pero del año pasado. Los envíos de recursos económicos de mexicanos desde el extranjero se posicionaron así en una de las mayores fuentes de ingreso de divisas para este país, superior incluso a la inversión extranjera directa captada en el periodo similar de este año.